soy orlando cartagena primer ministro de la república de anobón visto los últimos acontecimientos ocurridos en anobón y la situación de emergencia y sobre todo las agresiones que está sufriendo el pueblo anobones en estos días vengo a hacer un llamamiento a la serenidad un llamamiento a la prudencia y además informar a todos los anoboneses que tengan algún documento distinto al firmado en la isla de anobón por el manifiesto de que no vuelvan a colocar explosivos en la isla que tenga que ver con la independencia de anobón o con el gobierno de la república de anobón como responsable el primer ministro de la república vengo a informar que lo quemen todo para evitar que vayan relacionando la carta o el documento que se escribió en anobón con la declaración de independencia porque muchas personas que están siendo detenidas en la capital de málago no han firmado el documento que se supone que se firmó en anobón y causó este revuelo por tanto como los documentos son propiedad del gobierno de la república de anobón informó ordenó que lo quemen todo para evitar relacionar la manifestación del pueblo de anobón de defender su territorio con la declaración de independencia de anobón que son dos cosas totalmente diferentes ambos legados ambos legados ambos legados